Hola chicos y chicas, ¿cómo están mis amores? Bienvenido como siempre a un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí brindándome su apoyo. Como ven yo le traigo moda calzado tipo alpargatas para lucir más cómoda si eres gordita. Moda con alpargatas. Mi chicas, sin duda este tipo de calzado ahora para primavera, verano diría yo ya verano, se está utilizando un montón. Están viniendo unos diseños súper bonitos y elegantes como lo pueden estar viendo en este vídeo. Son perfectos para mujeres gorditas y bajitas. Primeramente porque son cómodos de cuña. Eso hacen y también nos ayudan a estar más tiempo con zapatos de estos tipos en la cual favorecen un montón. Primeramente porque son cómodos. Segundo nos ayudas con los dolores de nuestro pie. Tercero hace que nuestro cuerpo si eres gordita así bajita se vea más estilizado. No te digo los colores. Son colores súper combinables, bonitos, con unos diseños exclusivos. La verdad que estos zapatos son muy usados últimamente por nosotras las mujeres en la cual podemos tener unos outfits súper elegantes. Este tipo de calzado también favorecen mucho a las mujeres gorditas porque le hacen ver unas piernas súper bonitas sobre todo enseñando un poquito de piel. Se llevan perfectamente con fardas, con vestidos, con shorts y además tienen unos colores que se combinan con todo. Diseños exclusivos. También son apto para cualquier tipo de ocasión. Aprovecho para invitarles a que se suscriban y que activen esta campanita. No se olviden por favor de regalarme eso ahí y de comentar ahí abajo. Seguimos. Las zapagatas siempre han estado de moda en la cual siempre se han utilizado de una o de otra manera. Puede ser que está con bajito o sin cuña pero hoy en día están viniendo estos modelos en la cual son muy cómoda de verdad. Lucen muy bien con cualquier tipo de prenda en colores diferentes. Vamos, lo tenemos en toda su gama. En este vídeo vas a encontrar también variedades tanto alto también y bajitas. Colores súper bonito combinado bien. y así podrá tener unos lindos outfits con estos hermosos zapatillas zapargatas elegantes en la cual nos sirven para ocasiones tanto de día como en la mañana. también están bien diseñadas con unos diseños exclusivos en la cual lo vas a encontrar en casi todas las tiendas. Espero que copie algunos de estos zapatos y pueda ir a las tiendas a buscarlos y obtener unos lindos súper bien. Recordar que son perfectos para mujeres gorditas y bajitas para estilizar aún más tu figura y verte aún más larga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!